Música Eres tú, las palabras de grafite escogido Un mensaje grabado con una espigel La paciencia y un blanco que se vuelve grito Es oliva y que va recorriendo un papel Y sus pobres días En el asfalto Van dejando a su paso olores La llevas de campo Música También eres ladrillo del muro traído Un cintete plateado sobre una de sus Una cuenta bancaria con sobrejivo Todo un teslo tomado del planeta azul Y te vas a trabajar Encanjándole un beso a Jabel Y para tu regreso Un barco en la piel Eres una sonrisa, una sábana línea Un pijama volando en la oscuridad Una compulsa en la oscuridad que está escondida Una selva repleta de humedad Y tus manos con sus dedos que son dolor Si preparas tu exquisito cordero Y tus manos con sobrejivo Deres una sonrisa, una cristalina Peña supiedad una mentira ¡Una mentira! que en segundos desmundarizar y para con su espuma ponerse a jugar. Eres un cigarrillo contaminado del aire, una hoja de venta partiendo el sol, un olor a canela que es mi soprena calle, una hormiga picando en mi corazón. Te quiero, es mi larga imagina lo bello. Te quiero, te quiero, soy como gotas de miel en el fuego. Te quiero, en la venta imagina lo bello. Te quiero, soy como gotas de miel en el fuego. ¡Gracias!